Y la labor que falta por hacer, inventaríamos, empújame si ves que no hago nada, me dejo caer, no parto de perder, me dejo caer, no paro. No deberías hacerme enfadar, suelto mucha porquería, toda la vida aprendiendo la edad, quedándome sin salivar. Sin coordinación, vano el esfuerzo, consientes la traición, palmero, ancestro, consigues porque yo, no paro de perder, sonríe porque yo, no paro. Tantos errores hasta el final, perdí lo que más quería, toda la vida aprendiendo la edad, quedándome sin salivar. No paro de perder, no paro de perder, toda la vida aprendiendo la edad. Tantos errores hasta el final. Tantos errores hasta el final.